¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez es un truco de Rainbow Six donde podemos poner, digamos, de una manera las claymores de modo invisible, no invisibles del todo pero sí que le cueste ver al defensor y lo primero que tenemos que hacer es meternos en el mapa de consulado e ir a la parte de oficinas que es la parte de arriba. Y si pasamos por aquí y ponemos de una manera rompiendo el ordenador A ver, me ha salido esta vez... Sí, correcto. En estos escritorios, si rompemos la pantalla, nos podemos subir y podemos poner la claymores de manera que si por ahí no se ve pero si pasas corriendo, te la comes, ¿sabes? No sé, es un truco bastante curioso y se puede poner en las dos partes, aquí como estáis viendo, en la entrada que es un sitio bastante bueno para ponerlo y aquí como veis también se puede... A ver si ahora me sale, que antes no me ha salido aquí Vale, sí, perfecto. Como estáis viendo, pues... No se ve casi, la verdad. Pasas por aquí y yo te digo que yo me la comería. Y bueno, pues como me ha parecido un poco corto este truco, os voy a traer otro con el blitz y ahora volvemos. Y bueno, venimos con el otro truco que es, la verdad, muy sencillo. Tenemos que poner una barricada aquí y, por ejemplo, si entra un glitch, normalmente, si veis que está electrificado, iría por aquí e intentaría cargarse el blitz, ¿no? Por así decirlo. Y, pero si cogemos y lo ponemos en esta parte... A ver si me dejo... Corre. Estoy diciendo que la pared sigue electrificada y si ahora mismo vienen aquí a destruirlo con el... Se encuentran que no hay nada. Y no sé si podemos... No, no. Creo que no. A ver. No, por ahí no podemos, ¿verdad? No, no podemos. Pues este sería el truco del blitz. Una manera de que si no tienen touch y solo tienen twitch, que confían que lo va a destruir, pues una manera de que no sepa dónde está, porque la verdad está bien escondido. Está ahí escondido y... Yo no lo vería, sinceramente. Y aquí creo que también... Bueno, es que aquí... Sí, eso es el truco. Espero que os haya gustado. Darle like y si queréis más trucos, ya sabéis, suscribiros. Y hasta la próxima. ¡Adiós!